La fiscal Darwina Viera explicó cómo sigue ahora la mayor causa de explotación sexual del Uruguay. Aseguró que si bien la Fiscalía está dispuesta a hacer procesos abreviados, porque así está planteado en el nuevo Código del Proceso Penal, hay casos en los que no se aceptará la prisión domiciliaria o la libertad vigilada. En muchos casos la Fiscalía no va a acceder a un proceso abreviado que no sea con pena privativa de libertad. Lo que pasa es que cada caso, cada imputado, son bien diferentes. Las imputaciones, el caso, cómo pasó, etcétera, es bien importante eso destacarlo. El próximo 8 de octubre habrá una nueva audiencia masiva en el marco de la Operación Océano. Lo que se va a hacer es discutir la forma en cómo se va a llevar a cabo esa prueba anticipada de acuerdo que la Fiscalía lo pidió en forma especial, por determinadas características de la víctima. Y lo otro que se va a hacer es el pliego de preguntas que se le van a hacer, las partes las tienen que llevar. La Fiscal aseguró que la línea telefónica que abrió la Fiscalía para esta causa dio resultado porque se logró identificar a nuevas víctimas y explicó que la investigación continúa. No, la totalidad no está, porque digo, de hecho, hay dos personas requeridas que no han sido habidas, es decir, que se pidió su detención y no han sido habidas. Lo cual nos quita también que pueda surgir algún otro caso, pero por el momento no tenemos. Gracias. Gracias. Gracias.